A pocos días de su asunción, el presidente electo Javier Milei confirmó cómo se completará su gabinete, el cual tendrá una reducción de 19 a 8 ministerios. El último confirmado es Luis Petri, como ministro de Defensa, ex candidato a vicepresidente de Patricia Ulrich, quien será la ministra de Seguridad de Javier Milei. El Ministerio del Interior estará manejado por Guillermo Francos y se confirmó el lugar de Diana Mondino como canciller. El jefe de gabinete será Nicolás Pose, mientras que Mariano Cuño Libarona se ratificó como ministro de Justicia. Osvaldo Giordano, proveniente del espacio de Schiaretti, se hará cargo del ANSES y el cuestionado Rodolfo Barra será el procurador del Tesoro de la Nación. Finalmente, los dos ministerios más importantes para Milei. En el Ministerio de Economía estará al mando Luis Toto Caputo, íntimo amigo y socio de Mauricio Macri. El Ministerio de Capital Humano, que absorberá Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social, estará en manos de Sandra Petovelo, ex vicepresidenta de la UCD. Por último, Martín Menem presidirá la Cámara de Diputados, Francisco Paltroni, el Senado y Manuel Adorni será el vocero presidencial.